hola buenos días y bienvenidos a nuestro canal de cine español hoy vamos a hablar del actor miguel herrán vamos a hacer un recorrido por todas las películas de nuestro actor miguel nace en málaga el 25 de abril de 1996 fue descubierto de casualidad por el actor y director daniel guzmán cuando estaba buscando al protagonista de su película a cambio de nada ha participado en dos de las series de más éxito a nivel mundial en la casa de papel interpretando a río un experto en tecnología de gran corazón es leal tranquilo soñador alegre y sumiso usualmente referido a él como el eslabón débil del equipo durante su etapa escolar practicaba atletismo pero lo dejó todo para enfocarse en la informática también por su personaje de cristian en la serie élite donde interpreta a un chico muy extrovertido confianzudo el alma de la fiesta astuto y a la vez ingenuo estudiante en las encinas que viene del instituto de san esteban pero vamos a hablar de su participación en el cine su primera película es a cambio de nada la película por la que ganó el goya a mejor actor revelación del 2016 en ella interpreta darío un chico de 16 años que decide huir de su hogar tras la separación de sus padres luismi su amigo inseparable cara limpia un pobre diablo que se creó triunfador y antonia una mujer mayor se convierten en su nueva familia durante un verano que cambiará su vida para siempre ese mismo año interpreta al soldado carvajal en la película los últimos de filipinas en 1898 un destacamento español resiste durante 337 días bajo el asedio de los revolucionarios filipinos además del enemigo la malaria y la incertidumbre minan la moral de la tropa en el 2017 aparece en un papel secundario en la película el guardián invisible de la trilogía de bactán interpreta miguel ángel el novio de la chica asesinada y primer sospechoso en el 2018 interpreta a rayo en la película coral de josé luis cuerda tiempo después y en el 2020 interpreta ángel en la película hasta el cielo un thriller con trasfondo social que narra las peripecias de una banda de chavales delincuentes tras las grúas de la burbuja inmobiliaria esta película de daniel calparsoro fue uno de los grandes éxitos de taquilla del 2020 la verdad no te la debes de perder si te gustan los thrillers tiene unas brillantes actuaciones de todos sus actores tanto los protagonistas como todos los secundarios y hasta aquí el repaso de todas las películas de miguel eran gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte y darle a la campanita si quieres estar al tanto de todos los estrenos del cine español y algunas cositas más